Una camioneta estuvo a punto de caer en el puente avenida 1 de Coatzacoalcos luego de que el conductor sacó el vehículo de su garage, quedando la camioneta con las dos llantas traseras suspendidas en el aire. El incidente ocurrió en la colonia Benito Juárez Sur, en el barrio El Mirador, y movilizó a personal de protección civil y la policía vial, quienes llegaron al lugar para retirar la unidad y no poner en riesgo a más automovilistas. Ahorita lo que no queremos es que vaya a pasar algo más, que se vaya a perder el equilibrio del vehículo y caiga a la vialidad y provoca un accidente con los vehículos que están transitando. Por eso vamos a tomar ahí las medidas de precaución necesarias. Una grúa fue la encargada de retirar la camioneta, sin embargo al principio los vecinos impidieron que se realizara la maniobra, pues la unidad sería enviada al corralón. El dueño de la camioneta lamentó la situación, pues se trató de un accidente en el que lo único que se quería era recuperar la unidad, pues dijo que el seguro se haría cargo del daño que provocó al muro de contención. La camioneta está asegurada, la camioneta está asegurada, ya también se le habló el seguro y hay que salir con el seguro. ¿Finalmente va a haber una infracción o...? Pues ya entregué documentos, me imagino que sí. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.